La dirigencia de la iniciativa privada nuevamente ha reaccionado a molesta ante la lentitud en el ente recaudador de impuestos del Estado para aprobar la emisión de facturas luego de ser solicitadas por los interesados. Y no solamente el turismo se está quejando por la parte de la facturación y todo esto, es un clamor general que tenemos que revisarlo, tienen que ajustarlo, regularlo para no continuar hostigando al sector privado productivo y eso va en detrimento del empleo también, el empleo sostenible. Hay una burocratización, no sabemos el por qué lo manejan así y le está teniendo problemas serios definitivamente en la elaboración de esas facturas. Por su parte, las autoridades de gobierno aseguran que en muchas empresas existe completo desconocimiento de esta obligación tributaria y es lo que lleva a que sean sancionados al comprobarse que incumplen con lo establecido en la ley. Y no han estado emitiendo las correctas facturas, por lo tanto, es ahí apuntalando los riesgos que hemos detectado que vamos entonces con optimismo a alcanzar las metas que se nos ha trazado. Según el presidente de los empresarios, se debe trabajar en corregir este tipo de impases que al final también causan daños al Estado. Para Once Noticias, Víctor Valladares.